Tenemos cinco eventos para la Semana de la Mujer, empezando el lunes con la visita de la licenciada Marielena Figueroa, directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, viene a dar una conferencia a la UAD sobre mujeres sostenibles. El martes tenemos la premiación de Mujeres Extraordinarias. El miércoles viene Denise Dresser con la conferencia de la sumisión a la participación y viene a hablar de cómo es importante que la mujer participe en la política. El jueves tenemos la Feria de la Salud en el terreno anexo a la Escuela Primaria Álvaro Obregón en el kilómetro 14. El viernes terminamos con la entrega de papel tortilla a las tortillerías con los distintos tipos de violencia, los datos del instituto, porque en todas las casas hay un kilo de tortillas donde a lo mejor no identificamos qué es la situación que está pasando, pero si ya lo vemos explicado en dos o tres enunciados podemos saber, ah, esto es violencia y es este tipo de violencia, voy a hablar al instituto.